¡Y hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy me encuentro aquí colgado como chango Porque regresamos a este increíble juego Ya que lo han actualizado y hay bastantes cositas Que yo les quiero mostrar Y no se pregunten ni como subí aquí Porque la verdad ni yo mismo lo sé La verdad es que me dio mucha suerte Pero bueno, vamos a tratar de engancharnos aquí arribita A ver si podemos... ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, aquí con mucho cuidado, amigos Vale, 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 aquí con mucho cuidado Voy a ver si puedo subir aquí a la parte superior ¡Vamos! Y aquí es que es muy complicado Subir a esta zona Ya que como que no te da el espacio suficiente Como para poderte agarrar Es la verdad muy complicado ¡Ahí está! Vale, vale, con cuidado, amigos ¡No! Es que se agarró de la parte de abajo Eso es algo bastante traicionero Pero bueno, vamos a ver si con este Super mega ataque Podemos subir Vale, subimos, subimos ¡Ah! Me voy a tratar de agarrar De ese vaso que está por ahí Dando vueltas No, no me puedo agarrar Vale, vale, vale Creo que tengo que hacer una estrategia Y la estrategia será ¡Hacerle así! ¡Vale, amigos! Lo he conseguido Ok, ok, ok Ahora Vamos a tratar de subirnos A esa hamburguesa O ese plato De la hamburguesa Si es que vamos a ir A un lateral Ahí estamos flotando Como si nada ¡Vamos! ¡Agárrate! No se agarró, amigos No se agarró Vale, vale Vamos a subir aquí a la parte superior Del vaso A ver si tenemos un poquito más de suerte Ya que creo que por acá Podremos ¡Vamos! Ahí está Vale, vale Creo que ya lo tengo, ¿eh? Creo que ya lo tengo ¡Ahí está! Vale, vale Genial, amigos Genial Hemos llegado a la hamburguesa Vamos, vamos Con mucho cuidado No quiero aquí tener complicaciones Ahora aquí ¿Cómo es que Llego a subir hasta acá? ¡Uy, uy! Que me está aventando el popote Por favor, amigos No usen el popote Que las pobres tortuguitas No se pueden... Bueno, se mueren, básicamente Bueno, básicamente Por toda la basura Que hay en el océano Por favor, no tire basura Por favor Un consejo les doy Porque su amigo Emperador Truchoy Me está por acá Perfecto ¿Y ahora cómo es que subo? Hacia... ¡Ah! Creo que por el vaso, ¿no? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya he subido! ¡He subido, amigos! ¡He subido! ¡Sí! Lo hemos conseguido Perfecto Y bueno Les quiero mostrar Algo bastante interesante Que creo que han metido Bastantes skins Que de momento Yo no he desbloqueado Pero bueno Ya posterior Vamos a desbloquear Otra que eso Que tenemos aquí Son armas Superman Creo que son como que Bonus Que te van dando Poco a poquito Así es que bueno Ya lo sabemos Los ítems Los ítems Son las cositas Que vamos a tener Nosotros Por ejemplo Este es La skin que tengo De la espada Este es mi tigre Que tengo Más de velocidad Aquí tengo La... Los brazos Básicamente Entonces eso está Bastante Bastante Genial No le voy a dar a fix Porque si no Me va a regresar De una manera Bastante Cruel Y bueno Aquí lo que tengo Es que podemos comprar Por ejemplo Una nueva mascota O una nueva espada Que bueno La espada de momento Creo que no la necesitamos O podríamos conseguir Por lo que estoy viendo Una... Una nueva Mmm... Unos nuevos brazos Y eso sí que estaría Bastante Bastante Interesante Pero como son baratos Por así decirlos Pues mejor vamos a comprar Un nuevo huevito Que cuesta 150 moneditas Y exactamente Tengo Esas moneditas Así es que Vamos a comprarlo Y a ver Que nos sale Esperemos que nos salga Algo bastante bueno Vamos Vamos Uy Que suspenso Que es eso Slime ball Y me da más vida Ay bueno La vida Mira ahí está No tiene ni ojos Tengo un nuevo slime Amigos Eso será una profecía Para que vuelve Y regrese Slime Rancher No lo sabemos Pero bueno Ya te puedo recordar Que puedes suscribirte A este canal También dale un Hermoso Me gusta Porque si no No voy a tener Estos brazos de gelatina Que siempre quiero Y también les quiero decir Que ya está el nuevo canal Este Aquí abajito En la descripción Está el nuevo canal Para que vayas Y te suscribas Y también En el primer comentario Si es que te gusta Muchisimos Roblox Minecraft Y juegos parecidos Que voy a traer A ese canal Así es que No te lo pierdas Vale amigos Pues vamos a continuar Con eso Esta es mi primera moneda Vamos a tratar De subir aquí Creo que nos tenemos Que agarrar Aquí Perfecto En la mesa En la mesa Toda doblada Que vemos por aquí Bueno no está doblada Pero ustedes me entienden ¿Verdad? Vamos a ver si podemos Agarrarnos de aquí Ahí estamos Vamos Sube Pequeño Trush No te caigas No te caigas No te caigas Creo que no vamos a completar Se puede Oh se puede hacer No 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 vamos No 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 Desde aquí Desde aquí Desde aquí Pequeño Trush Ahí está Vamos a subir Es más Vamos a subir un poquito más Para tener la fortaleza De que no nos vamos a caer ¿Ok? Ahí está Y ahí está Vale perfecto Ahora tenemos un cañón Que nos va a mandar Al infinito Y vas allá Mándame con mis mascotas Si Dime que me tengo que agarrar De algún lado por favor Agárrate Uy Estamos aquí en una sombrilla O en un paraguas No creo que son sombrillas Ok 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 Tenemos que subir un poquito más Perfecto Les quiero enseñar las demás zonas Pero no sé si me vaya a dar El tiempo necesario ¿Ok amigos? Así es que bueno No importa Dejando su grandioso like Pues vamos a seguir trayendo Más jueguitos Así ok Así es que Los espero con muchísimos likes Por favor Ya que a mi me hacen bastante Bastante feliz Ahí está perfecto Vamos a subir por acá Genial amigos Ya lo tenemos No quiero saltar Porque sé que es un movimiento Bastante complicado Y estas dos monedas Nos dan tres moneditas Que por cierto También me tienen Una nueva actualización En donde también Hay cofres Y esos cofres Que bueno No es el cofre que está hasta allá Son unos cofres Que son más pequeños Que aparecen en el mundo Que este Nos van a estar dando Diez moneditas Entonces Esa es una ayuda Bastante Bastante buena Vamos a subir De este lado Voy a ver si puedo subir Ahí está Perfecto Y a ver si nos podemos Agarrar No me puedo agarrar No me puedo agarrar Así Ahí está Acabo de que no me pueda agarrar Por favor Me da un poquito más de vida ¿Verdad? La nueva La nueva mascota que tenemos No está nada mal La verdad que no está Dentro de mis tops Ya que me gustaría Tener un poquito más De velocidad Pero bueno Y nos vamos al cohet Al infinito Y más allá ¡Wow! ¡No! 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 ¿Por qué amigos? Voy a llorar De la gran tristeza No me lo puedo creer Yo pensé que llegaba Sin agarrarme Voy a quedarme aquí A llorar para siempre Ya la teníamos Ya lo teníamos Y lo hemos desperdiciado Pero bueno No importa amigos Así pasa Así sucede Vamos a ir a la zona PvP Oh Si hay alguien A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos pelear Vente para acá No huyas Cobarde Que te quiero aniquilar Unos cuantos golpes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pequeño Oye Me he agarrado por ahí A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Frankie Frankie Rivers Vamos Recuerden que también Este Estas peleas PvP Nos van a estar dando Moneditas Creo que no son Muchas moneditas Pero bueno Esperemos que nos vaya Bastante bien Tiene bastante vida ¿Eh? Y eso que no tiene Muchas pecs A decir verdad Yo soy el emperador Así es que debería De ganar fácilmente Pero creo que se ve Un poquito complicado Esta situación ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y aquí tenemos Una batalla Que es al dar Y tú vas a ser Mi presa Para poderte destruir ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Órale! ¡Y órale! ¿Qué te pico? 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que eres una Pues al parecer Es como que una No sé Pero bueno Nos han dado cinco La verdad que cinco No me gusta mucho Que digamos Ya que tenemos Bastantes cosas aquí Que recorrer Y está bastante genial Pero bueno Vamos a ir por el momento Al volcán Porque han puesto esta zona Bastante Bastante interesante Bueno yo de momento Voy a empezar A agarrar estas moneditas Que encontramos por acá Perfecto Ahí estamos Muy pero que muy bien Ahí está Y vamos a tratar De subir este No lo voy a conseguir Tal vez en este Episodio Ya que Si no pudimos Bueno si es muy tardado Mejor decirlo El de la casa Imagínense este Y ahora como Logro subir por acá Ahí está Vale 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 Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo Vale perfecto trush Perfecto trushito Y para que saltamos Oh que bien Me quiero dormir Vale perfecto Y ahora aquí Hay que saltar De una manera bastante No se agarró Ay extraño la animación Donde te morías Y este Explotaba tu cuerpo Y así estaba Bastante interesante Pero creo que No se va a poder ¿Verdad? En esta ocasión Míralo Míralo Se está cayendo trush Y esto la verdad es que No me gusta No me gusta Ahí está perfecto Vamos a irnos por acá Ahí estamos Lo tengo contemplado Creo que para subir Es de esta De este lado A ver Ahí está Perfecto Perfecto Oh Al parecer aquí hay unos Cuantos suscriptores Ahí está Vale 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 Vamos salta trush Despierta Ahí está Ha despertado mi pequeño Amiguito Perfecto Aquí estamos todos Y ahora vamos a ver Si podemos aquí agarrarnos De una forma Bastante espectacular Que creo que ya le vi La forma Así es que a la de tres Vamos a saltar ¡Una, dos, tres! ¿Por qué no se agarró? ¿Por qué no se agarró Mi personaje? Por favor Vale 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 Sube 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 Ahí está perfecto Ha subido mi personaje A ver Johan Johan Rodríguez Permíteme Ahí está Pero ¿Por qué no se agarró? ¿Pero qué me estás contando Amiguito? Esto es una ¿Qué se está pasando? No le entiendo Y te mueres Claro amigos Es que estoy deprimido ¿Saben por qué? Porque ya lo tenía contemplado Ese pase a la El primer Se puede decir que el primer Gran obstáculo Y no lo logré pasar Porque no me agarré Un gran fallo Un gran fe La verdad Pero bueno Ni modo Hay que saber perder Ahí está Vale vale Que me agarro Que me agarro Vamos a tratar de subir Hacia esa especie de olla Así es que Vamos a subir por acá Como podamos Sube 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 Pequeño Trush Ahí está Como de que no Con mucho gusto Y ahora Nos tenemos Que trepar ¿Ok? Para treparnos Vale perfecto Me he agarrado de la olla Ahora hay que subir Vale Nos estamos agarrando De la oreja Pero la oreja Puede ser un punto débil Para esta ollita A ver si te deja subir Uy es que Como gira También es bastante complicado ¿Eh? Y ahora ¿Dónde me tengo que agarrar? ¿De la... Del carbón? ¿De acá me tengo que agarrar? Vamos a ver si podemos ¿Eh? Vamos Uy A ver A ver Que creo que me tengo que Parezco chango ¿Verdad? A ver A ver Aquí Ah tal vez de la olla Perdón De la oreja De la oreja Me tengo... Oye esto Esto está Esto me estoy mareando ¿Eh? Me estoy mareando Amigos Ahí está Vale Nos vamos a agarrar De aquí De la orejita A ver A ver Es que tengo que dar vuelta Para poder visualizar Bien la zona Ahí está Uy Hemos subido Amigos Sé que esto está De locos Pero bueno No hay problema ¿Ok? No hay problemita A ver Agárrate No puede ser Agárrate Agárrate Uy No me puedo agarrar Amigos No me puedo agarrar ¿Dónde está? Ahí está Perfecto Lo hemos conseguido Y no sé ni cómo Esto está bastante curioso Vale Vamos a subir A por acá Vamos a esperar De hecho vamos a irnos Del otro lado Porque del otro lado Es donde nos tenemos Que agarrar A ver Trush Mueve la cámara ¿Dónde es? Uy Es que no me deja No me permite Amigos No me permite A ver Vente para acá Ahí está Muy bien Ahora creo que sí Ya lo podemos agarrar Bien Genial Lo hemos conseguido Amigos Lo hemos conseguido A ver Dame la mano Amigo Dame la mano Amigo ¿Me quieres dar la mano? ¿Me puedes ayudar? Ahí está Que casi me caigo Vale Vale Con cuidado Con cuidado Ahí está Lo hemos hecho Muy bien Gamer Y ahora es para acá ¿No? Tenemos que subir De alguna u otra forma A ver Enséñame Uy Se ha caído Ahí está No sé ni cómo Yo me he agarrado Amigos No sé ni cómo Yo me he agarrado A la pala A la pala A la pala Vamos a la palita A la palita Ahí está Genial Esto sí que Está complicado Pero de alguna forma Me encanta Me encanta Vale Vale Es un carbón ¿Verdad? Una especie de mina De carbón Así es que Vamos a ver Ahí está Perfecto Y ahora aquí ¿Para dónde? ¿Para la mesita? Sí ¿Verdad? Para la mesita Para la mesita Entonces tenemos que irnos Un poquito para acá ¡Uh! Lo he conseguido amigos Lo he conseguido Vale, vale, vale Vale Con mucho cuidado Aquí ya la sabemos ¿Ok? Aquí ya sabemos Cómo subir Así es que Nos vamos a ir por acá Y nos vamos a agarrar Aquí en el respaldo De la silla Para no tener Ningún tipo de problema Si es que Trush Quiere agarrarlo Perfecto Lo hemos conseguido amigos Lo hemos conseguido De una forma ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Al infinito! Y vas allá ¡Agárrate! Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, Trush Que te conozco Que te conozco Y sé que no te vas a agarrar Porque A ver Si me suelto aquí No me quiero soltar amigos No me quiero soltar Porque sé que puede ser ¡Oh! ¡Qué genial eh! Lo hemos conseguido ¿Y aquí para dónde? Para esto ¡Otro vaso! No puede ser Las tortuguitas Las tortuguitas amigos A ver aquí ¿Cómo le podemos hacer? Vamos a subirnos Aquí a la orejita Sé que no estoy agarrando Mucho Muchas moneditas Pero bueno Esperemos Que nos vaya bastante genial A ver, a ver, a ver Que esto ya me está mareando A ver ¿Cómo me puedo subir? ¿Cuál es el punto más alto? Para poderme subir Creo que es agarrarnos de aquí Y ahora aquí Tenemos que hacer Por ejemplo Esto Ay, no se puede Creo que hay que ir del otro lado Así es que Vamos a subirnos aquí Donde es Donde se vierte el líquido ¿Ok? Aquí, más o menos Ahí está Vale, vale, vale A ver si así lo puedo conseguir Es que Está complicado Está un poco complicado Agárrate Trush Agárrate por favor Agárrate Trush Por favor ¡Fu! Esto sí que está Un poco complicadito ¿Eh? ¿Cuántas monedas tengo? ¡24! No sé ni dónde las he agarrado Pero bueno A lo mejor las monedas Te permiten Pasar Entonces Si me voy para acá A agarrar esta monedita ¿Creen que lo puedo conseguir Desde esta distancia? No, no, no No, no, no No puedo agarrar Desde esta distancia Uy, me estoy metiendo aquí A ver, ahora ¡Ahí está! Gracias Gracias Ok Esto es más fácil ¿Ok? Porque nada más tenemos que cruzar De este lado En el vaso rectangular Poligonal Y ahí está Genial amigos Genial Ahora aquí ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás diciendo? ¡Vale! Lo he conseguido Lo he conseguido Este chango Lo puedo hacer Este chango Manos de gelatina Lo puede conseguir De una manera bastante épica ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Miren! A ese cofre Es el que les estaba contando Que este cofre Nos va a dar Este Más 10 de moneditas Entonces es como una recompensa Que te están dando Por pasarte el jueguito Ahí está Perfecto Bueno, no Pasarte no Sino que te lo vas encontrando Es como las otras monedas Y este Y eso está bastante genial Se agradece A ver A ver Aquí ¿Cómo Me voy a Trepar? A ver Agárrate acá Primero No, 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 no Igual podría irme A ver A ver Espérate Igual me podría ir por acá A decir verdad Me agarro de esta zona Que me suba Uy, no, 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 no A ver, a ver Que quiero mi cofre Yo quiero mi cofre Porque me lo he ganado Amigos Creo que me lo he ganado A ver, a ver Ahí la puntita Ahí está ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Trush! ¡Levántate! ¡Lo has hecho genial! ¡Sí! Muy bien, amigos Ahora agárrate otra vez Y sigamos con esto Oye, esto me está encantando, eh Ahora, ¿para dónde es? ¿Para dónde es? Para la silla, ¿verdad? Vamos a ir hacia este lado Ok, ok, ok Uy, no se mueve mi personaje Vale, vale Se movió, se movió Creo que se estaba trabando Pero no Pero no Yo espero que no Vale, genial Agárrate de la sillita Muy bien Vamos a pasar por este lado Por este lado Uy, no, 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 no Bueno, podríamos irnos por acá, eh Por aquí puede ser una gran opción Mira, mira Por aquí Y creo que de esta zona Podremos alcanzarla Para llegar aquí Genial, amigos ¿Subimos o no subimos? No, ¿verdad? Yo creo que Igual podríamos A ver, agárrate de abajo De agárrate de abajo ¡Oh, ya está! Vale, vale ¡Sí! Lo hemos conseguido ¡Al infinito! Me agarro, eh Me agarro ¡Y más allá! Me agarro, me agarro, me agarro ¡Fuu! Genial, amigos Esta es una historia Que vamos a contar A nuestros hijos Que el grandioso Trush Lo ha conseguido Bien, bien, bien Y el volcán Y este según es una zona Que es bastante Pues peligrosa Bueno, no peligrosa Sino que bastante, bastante difícil Lo decía el cartel Y yo Lo corroboro Vale, perfecto Por acá Es que no me permite, eh Es que con Con la parte de que se mueve La cámara Yo no tengo mucha Ahí está Perfecto Ahí está Yo no tengo mucha posibilidad De mover tanto la cámara Pero cuando se mueve un objeto ¡Lol! Se mueve absolutamente todo, eh Así es que Vamos a irnos por acá Perfecto No, 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 no Bueno, bueno Iba a agarrar mi monedita Pero si no quieres Trush Y te quieres pasar de largo Está bien Tú pásate de largo Que con que lleguemos Hasta allá Por favor Estoy más que contento ¿Ok? Así es que si quieres, ¿no? Te agarras De allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido, amigos! ¡Lo he conseguido, creo! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Hemos llegado A lo más alto Del volcán Popocatépetl Muy bien Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar Las moneditas Que aquí nos ofrecen Y posteriormente Vamos a agarrar El gal Gran cofre ¡Ey! ¿Qué me dieron las manos? ¡No! Me han cambiado Mis manos ¿Por qué? Y vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Ey! Teleporta ¡Ah! O sea Cuando llego aquí Me regalan este skin ¡No! Yo quiero mis manos De gelatina ¡Por favor! No lo puedo abrir ¿Es en serio? ¿Es en serio que me han timado? O sea No, 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 no ¡Ah! Mira, aquí hay un cofre Vale, vale ¡Otro cofre! ¡Vale! Así, sí Así, sí que me gusta Así, sí que me gusta Eso sí que ya es otra cosa Eh... Pero no Yo quería Un gran botín, amigos Yo quería un gran botín La verdad es que me gustan más Mis manitas de gelatina ¿Dónde están mis manitas de gelatina? No me digas que me las Que me las quitaron Estas son de fuego, ¿verdad? ¡Ah! ¡De dragón! Estas no me gustan ¿Dónde están? ¿Estas? Ah, esas ya las tenía, creo Ah, ¿y dónde están? Por favor No, 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 no ¿Ítems? Arms Ahí está Pero las otras ¿Por qué no me las dieron? Ah... ¿Hola? ¿Hello? Eh... ¿Qué me estás contando? Equipar Estas ya las habíamos visto En el anterior capítulo De queso Creo que también ya las habíamos visto Estas también Ok Vale, vale, vale Estas son las que me dieron Es cool Son de huesos LOL Vale Bloques De... ¿Cómo se llama? De rompecabezas Glass Que son... Glass, eh... Vidrio O algo así Magma Dragons Vale, vale No, es que me gustan las mías, eh Me gustan bastante las mías Vamos a ponernos estas Porque la verdad Están bastante, bastante genial Y ahí está ¡Oh, sí! Estas sí que me gustan Me quedan mejor para mi personaje, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Tengo 76 coins? No me lo puedo creer, eh La verdad es que me gustaría Tener un poco más A ver, a ver ¿Me puedo subir? Vale, vale Que me puedo subir A lo mejor ahí Estando más arriba Me den algo ¿Creen que me dé algo? Yo espero La verdad que sí Porque fue una gran osadía La que acabo de hacer A ver, a ver Si te llegas a subir No me dejas subir, amigos No me dejas subir Y por acá No vemos nada, ¿verdad? No sé si vemos algo Creo que no va a haber nada No te vayas a caer, por favor No te vayas a caer ¡Súbete! ¡Súbete, por favor! No, no, no No se puede subir, eh No se puede subir ¡Ahí está! ¡Cómo de que no! ¡Por favor! El poderosísimo Truss Todo lo puede Y todo lo puede hacer Miren, amigos Y hemos llegado hasta el final Sí, más cofres Vale, vale, vale 10 Y aquí otros 20 Tenemos 90 Perfecto Eso sí que me gusta, amigos Eso sí que me gusta Voy a ver si me puedo esperar Aquí un ratito más Para ver si podemos conseguir Este... Más cofres Y comprar una nueva mascota Que eso sí que nos vendría Bastante Bastante genial Pero bueno Voy a hacer un pequeño corte Y ahorita ¡Nos vemos! ¡Nooo! ¡Me he caído, amigos! ¡Qué gran tragedia! ¡Otro fey! No me lo puedo creer En verdad Hay algo que no me pase En este juego La verdad es que no tengo Ni la más grande idea Pero bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar El episodio de hoy De verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Dejen su grandioso like Suscríbanse En el... En el... En el otro canal Por favor Me harían muchísima Muchísima falta Y pues bueno Por aquí voy a dejar El episodio de hoy Un saludito a todos Los que estuvieron aquí En el video Unos grandes suscriptores Como siempre Y pues nada Nos estaríamos viendo En la próxima Que por cierto Todavía nos hace falta Completar algunas misiones Y también El espacio